Es un trabajo necesario para continuar adelante. Los peritos del Consorcio de Seguros han accedido ya al interior de la Casa Cuartel para realizar un informe de cada vivienda dañada. Un trabajo que será más rápido de lo esperado por el Estado en el que se encuentran muchas de ellas. Van bastante rápidos porque como en realidad el problema es que muchas de las cosas ni se pueden ver porque están ocultas por toda la doyquería y esa no se puede mover ni a mano ni nada. Entonces yo creo que lo que están solicitando por las noticias que tengo esta mañana es que ellos hacen un reportaje fotográfico a los miembros, a los usuarios, en este caso de Guardia Civil, si fuera otra vivienda, pues al particular le piden una relación de cosas que tienen y con el reportaje fotográfico y la relación componen un poco una valoración. Una visita en la que están acompañados de los dueños de las viviendas y del cuerpo de bomberos que desde el principio están auxiliando a las personas que han tenido que acceder al interior para recoger los objetos más necesarios. Entran siempre acompañados por miembros del servicio porque lógicamente hay cristales, hay tabiquería, hay elementos que no se pueden recoger y entonces los propios miembros del servicio les indican pues tenemos aquí la documentación o tenemos aquí dinero, tenemos un objeto que hay que recuperar. Se lo recuperamos, lo damos y ellos lo bajan. Su trabajo se prolongará durante días ya que es necesario estudiar cada una de las viviendas, un paso necesario para que las familias puedan iniciar un nuevo camino.